Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, estoy aquí en Dragon Pulsito Rage para mostrar las cosas nuevas que pusieron y que me estaban explotando para explotando en pocas, que suba este movimiento. ¿Está OP? La verdad es que si, baja más que una supernova si no estoy más, déjame ver, ven aquí, una Speed Bomb, que es realmente más superior el juego, a ver, si baja más, está OP el movimiento para los que no se dan cuenta, al principio cuando metí en los movimientos estaba de nudo, o sea no joda, no bajaba nada, pero ahora está OP, ok, ahora está re OP como lo verán, y metieron esto en los movimientos, lo voy a matar, 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 muere, perfecto, y bueno esto, para los que no sepan que metieron más, metieron a esta isla mamón, algunos le dicen a la isla de caca, ¿por qué? por el color que es una caca, así que bueno, esta isla que tienen, nada bueno, no tienen, no han puesto nada en esta isla, espero que metan algo, o que metan lo que sea, o que sea, que tratan que lo que sea, algo así, porque la verdad es que no meten nada en esta isla, o sea, en pocas no hay nada, miren, estoy aquí y no hay nada, no hay absolutamente nada, 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 solo le dicen escondite, bueno, si lo podría decir escondite, y ya, ya, ahí está su malito video, y ya se acabó, es que no, pero bueno chicos, no me exploten mucho, porque o sea, por eso no subía, porque me iba a quedar re, o sea, como decirles, me iba a quedar de corto, la verdad es que no, no, no hay nada, como verán, no hay nada, es todo el nuevo movimiento y nada baila, y ya, me quedó un saludo así, así que bueno chicos, denle like, suscríbase, y bye bye.